bienvenidos una vez más a nuestro canal objetivo 507 panamá conociendo cada vez más nuestro hermoso panamá en esta ocasión presentando uno de los sitios más emblemáticos de nuestro país el casco antiguo el barrio más pequeño de la ciudad de panamá el casco antiguo es conocido por su carácter histórico la hermosa arquitectura y brillante vida nocturna y aunque se encuentra a poca distancia del corazón de la ciudad llena de rascacielos se siente como un mundo de distancia con sus edificios neoclásicos en tono pastel y brillantes su laberinto de calles atmosféricas sin nombre y su ambiente tropical relajado se parece a la habana cuba y el barrio francés en nueva orleans es el nombre que recibe el sitio a donde fue trasladada en el año 1673 la ciudad de panamá esta ciudad trazada de forma reticular hacia los cuatro puntos cardinales se caracterizó por la axialidad de sus calles y póstigos lo cual le validó ser considerada un modelo clásico de ciudad indiana el asentamiento original de la ciudad de panamá que hoy conforma el sitio arqueológico de panamá viejo y un atractivo turístico fue en un pasado saqueado por piratas ingleses al mando de henry morgan en enero de 1671 a raíz de este incidente la ciudad quedó destruida casi en su totalidad la corona española aprobó entonces el traslado de la ciudad a una pequeña península situada aproximadamente a 8 kilómetros del asentamiento original con un sistema de murallas construido alrededor de esta ciudad con un propósito eminentemente militar a fin de evitar un nuevo ataque de los piratas fue así como se construyeron tres poderosos baluartes balonvento mano de tigre y la puerta de tierra esta última tenía la función de entrada y salida de la ciudad hacia arrabal como era llamada la ciudad de tramuros para finales del siglo 18 se reforzó el frente marino con la construcción del baluarte y punta chiriquí la historia, la arquitectura, el arte y la cultura son evidentes en cada edificio, parque, plaza y calle agrego que siempre está ocurriendo algo en casco viejo ya sea un evento, festival, mercado al aire libre, producción teatral o desfile está situada en una pequeña península rodeada de un manto de arrecifes rocosos dentro del actual corregimiento de San Felipe en 1997 el casco antiguo de Panamá es incluido en la lista de sitios del patrimonio de la humanidad de la UNESCO con solo tres avenidas principales, avenida A, avenida central y avenida B es compacta la plaza catedral, la plaza bolívar, la plaza herrera y la plaza de Francia son las cuatro plazas principales construido en una península que se adentra en el océano pacífico el casco antiguo también conocido como casco viejo se encuentra en el lado oeste de la ciudad cerca del famoso canal de Panamá está rodeado por el agua en sus bordes norte, sur y oeste y las calles 12, oeste y 13, este está en su borde oriental espero que les haya gustado este vídeo y no olviden suscribirse visita nuestra página de facebook también puede encontrarnos en instagram como objetivo507panamá donde puede ver todas nuestras fotos y vídeos también puede encontrarnos en instagram como objetivo507panamá recuerda, subimos contenido todos los días sin nada más que decir me despido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!